Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos ahora sí que sí, sé que lo llevo diciendo unos cuantos días a lo que es ya la segunda parte del aniversario de Naruto Blazing, el tercer aniversario sé que hay muchas críticas respecto a este aniversario, yo también las tengo, obviamente el juego no es perfecto ni muchísimo menos y obviamente, bueno, hay que quejarse de las cosas que están haciendo mal pero también de las cosas que están haciendo bien y la verdad es que, bueno, yo con estos cambios con estos nuevos personajes, con estos nuevos eventos que se vienen la verdad es que yo me quedo medianamente contento, aún falta por saber si aparecerá algo más, ojalá pero la verdad es que hay bastantes cosas que hacer a día de hoy, sí que es cierto que sobre todo van relacionadas un poquito más con el PvP porque cosas nuevas como tal no tendremos realmente nada, porque bueno, tendremos unas nuevas misiones limitadas, etc las cuales están casi todas relacionadas con el PvP, pero bueno, es lo que hay básicamente esta es la segunda parte del aniversario, ya lo tuvimos en el anterior en la cual está centrada un poquito más en el tema de los banners de PvP, el PvP, etc ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer también directo en Twitch, recordadlo que, bueno, vamos a hacerlo también durante toda la semana y es que han vuelto a poner multis gratis, que es algo que mucha gente esperaba, mucha gente quería que también pusiesen multis gratis de PvP y los han metido, ¿Qué va a pasar? Que durante toda esta semana vamos a estar tirando multis gratis en esas 7 cuentas que sortearé al final del aniversario y aparte de eso también estaré tirando, por ejemplo, hoy con algunos de vosotros en directo así que no os olvidéis, el enlace está en la descripción recordad que, bueno, apoyáis muchísimo el canal si os pasáis por los directos, de verdad, simplemente por estar ahí no sabéis cuánto ayudáis así que si os podéis pasar lo agradecería muchísimo como veis, esta mañana que hemos hecho directo yo ya he gastado unas cuantas perditas, la verdad, se me ha ido un poquito la mano pero bueno, era lo que quería y bueno, el resultado lo veréis, si es que no lo habéis visto ya en el directo, lo veréis un poquito más adelante así que os lo subiré supongo que mañana o pasado, ya sabéis que aquí tengo un poquito más de drama porque como voy a hacer directo todos los días tengo relativo poco tiempo porque tengo que grabar el vídeo estándar que sería, pues en este caso hoy, el novedades desde Japón mañana el análisis del Naruto pasado el análisis del Sasuke al siguiente el análisis de Sakura y siempre tengo que sacar algún tipo de momento para renderizar los vídeos que saco de los directos y no me da la vida, la verdad es que no me da la vida pero bueno, no os preocupéis que los acabaréis teniendo absolutamente todos aún tengo que subiros vídeos de summons de los anteriores banners bueno, de los anteriores, que siguen activos del banner de Obito y de Kakashi así que bueno, os lo iré subiendo durante esta semana vamos a ver qué cositas nuevas tenemos que bueno, muchas de ellas están relacionadas con el PvP así que a la gente que no le interese mucho el PvP no tendrá gran cosa que hacer pero como os mencionaba, pues vamos a ver los eventos que están activos actualmente que sería Kaguya, el de Madara obviamente tendríamos también el superimpact del Sasuke que es muy importante y el superimpact de Obito al cual aún me lo tengo que pasar en su condición de menos 50 turnos que ahora que tengo al Kakashi estoy seguro que lo podré hacer así que muy contento hay que seguir dándole al evento este de Tsunade recordad que da 3 piloritas de velocidad cada día y una perlita así que no os olvidéis de hacerlo porque es totalmente gratis y luego tendríamos las Merchants y Mission que están por aquí que bueno, para la gente que lleve poquito tiempo en el juego pues le vendrá muy bien estas Merchants y Mission para farmearlas y conseguir un montonazo de perlitas aproximadamente 30 de cada una de ellas así que ni tan mal aparte de esto, esta será la última semana del Experiencia por 3 de todos los eventos activos, etc así que aprovechadlo, ¿vale? aprovechadlo porque esto no aparece muchísimas veces y la verdad es que se agradece a mí me gusta muchísimo que estén este tipo de eventos porque la Experiencia que esté al por 3 que las Tamina esté a la mitad sobre todo es un gustazo, la verdad así que no os olvidéis de farmear durante todos estos días que faltan todo lo posible, vaya pero bueno, también habría que hablar sobre el tema de la Historia que llevo muchísimo tiempo sin meterlo es una de las cosas que hemos estado hablando en el directo de hoy pero obviamente vamos a hablar del tema supongo banners que es de lo que más interés está causando obviamente muchísima gente se quejó de que había casi un novito de aniversario y básicamente lo que han hecho en este caso ha sido invertir el aniversario pasado el aniversario pasado tuvimos a Naruto y Sasuke Final Valley y de PvP tuvimos a Obito y Kakashi Kid y en este caso pues tenemos a Obito y Kakashi de Final Valley de Final Valley no, de Blazing Festival y tenemos ahora de Blazing Bash a otro Naruto y otro Sasuke Final Valley que la verdad no son tan espectaculares obviamente como los otros dudo también que sean tan buenos pero sí que es cierto que para PvP son unas auténticas bestias son los dos buenísimos repito durante esta semana os subiré el análisis de estos dos auténticos animales pero es que la verdad es que son muy pero que muy buenos características de este banner lo curioso solo es hay un banner esto ya lo hicimos bueno ya lo hicieron en el aniversario pasado en el banner de PvP tanto que Kakashi como Obito estaban en el mismo banner lo cual es bueno y al mismo tiempo supongo que es malo obviamente es mejor es mejor porque no tienen que obligarte a tirar dos banners sino que puedes sacar los dos del mismo pero sí que es cierto que no puedes si por ejemplo te sale Naruto y quieres a Sasuke pues no tienes ninguna forma de asegurarte que te vaya a salir Sasuke mientras que en los banners de Blazing Festival si ya tenías a Obito y querías a Kakashi pues simplemente lo único que tenías que hacer era tirar a Kakashi y cuando llegases al step número 9 ibas a tener ese Kakashi que es lo que pasa que en este banner no en este banner tenemos los dos en el mismo banner y tenemos steps muy interesantes como por ejemplo el 6 en los cuales ya nos pueden salir estas cartas aseguradas y aparte step como el 9 que te garantiza a uno de los dos y repito este es el problema porque puede salirte uno de los dos y no los dos lo cual es bueno un poco putadita sí que es cierto que básicamente te pueden salir también los dos por el mismo gasto de perlas lo cual es una auténtica barbaridad y obviamente no falta decir no es necesario decir que están también todo el resto de personajes de blazing más así que es un buen banner no es un blazing festival con las cartas más rotas del juego con los final vale pero tiene muy muy buenas cartas recordad ese minato wisdom esa sakura esa jinata wisdom que también se lo hace relativamente poco esa sakura body que es diría yo incluso contando al nuevo naruto el mejor healer body que por cierto el naruto tiene dupes de curación para pvp para pvp perdón que esto es algo que hacía falta recordad que bueno era lo que yo por lo menos pedía para el aniversario que ese obito hubiese sido body no lo ha sido pero aquí tenemos a este naruto body que está bastante bien que aporta un poquito de curación pasiva aparte de lo que veremos un poquito más adelante que nos han puesto en la tienda de pvp que es mejor que este naruto para pve a la hora de curarse obviamente no aportará tanto daño no aportará tanta utilidad pero obviamente a la hora de curarse pues es bastante mejor igualmente repito los análisis de personajes los haremos durante esta semana la rotación completa del banner son 380 perlas hasta el step 3 no nos garantizarían nada tendríamos simplemente los objetos que son necesarios para hacer blazing awaken a los nuevos personajes o cualquier personaje de blazing bass que sea heart o body luego un personaje garantizado blazing bass y luego rate up por 3 de cada uno de los personajes primero naruto y luego sasuke luego uno de esos 6 personajes promocionados garantizados que son todos buenísimos quizá el menos interesante de ahí a mi parecer a mi parecer sería obito porque a mi bueno mucha gente se queja de kisame sobre todo teniendo en cuenta el nuevo naruto que es una versión mejorada supongo que el kisame que hace más o menos lo mismo pero por menos coste de chakra y es una unidad más bueno y está bufada encima porque es una unidad body etc pero básicamente me gustaría tener ese kisame de aquí el menos interesante repito a mi parecer sería obito igualmente es una muy 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 buena carta y de hecho lo he visto muchísimo más que kisame en equipos que a los que igual se me ha enfrentado vaya luego tendríamos el step número 7 y el step número 8 que serían rate up por 6 y por último ese step número 9 del que os mencionaba y como curiosidad que esto es algo que bueno ya es costumbre en este tipo de banners pues tenemos aquí los raids los maravillosos raids ese 0,33 pero bueno es lo que hay el mayor porcentaje que vamos a poder conseguir de este tipo de personajes va a ser ese 2% en ese rate up por 6 pero es lo que hay no pasa absolutamente nada porque bueno si invertimos suficientes perlas en este tipo de banners siempre nos puede salir bastante bien incluso si los rate up se portan pues bueno siempre podemos salir bastante contentos de este tipo de rotaciones pero bueno como os mencionaba tenemos aquí un naruto body que cura lo cual está bastante bien y tenemos un sasuke heart que es muy muy buena carta ambos dos son muy buenos quizá para pvp yo prefiero a naruto aunque bueno no quiero hacer spoilers aunque básicamente es eso yo prefiero a naruto porque es una carta que quita chakra y tiene probabilidad de sellar el cambio mientras que sasuke es una carta que tiene probabilidad de stunear y probabilidad de sellar jutsu personalmente los añadidos que te ofrece sasuke que es ese sellado de jutsu y ese stun a mi me parecen mejores pero cual es el problema que puede no ocurrir ninguno de ellos si que es cierto que es relativamente raro al menos alguno de ellos sueles aplicar pero puede ocurrir puede ocurrir que no apliques en alguno mientras que con el naruto tenemos ese 60% de probabilidad de sellar el cambio pero siempre si o si vamos a quitar dos de chakra lo cual es muy bueno lo cual te asegura que si o si ese jutsu va a tener utilidad y es algo que no depende de un porcentaje lo cual hace que naruto sea más seguro quizá repito quizá sasuke sea a mi parecer más completo como tal como carta bestia pero bueno también es cierto que naruto le gana en elemento había que mirar ciertas cosas la verdad así que no sé decidir a por qué tirar no hace falta porque lo tenéis todo en el mismo banner repito pero bueno como os mencionaba aparte con este naruto han salido la actualización con este naruto y con este sasuke ha salido la actualización de la tienda al pvp perdón esta no es de la tienda al pvp que era algo que también pues todos esperábamos porque se anunció que iba a salir una sakura todos esperábamos sinceramente que fuese el triple punto muerto los artes de los personajes a pesar de que me gustan muchísimo aunque el naruto 6,5 estrellas se parece muchísimo a la shura 6,5 estrellas free to play me gusta muchísimo pero como os mencionaba pensábamos todos que iban a ser el triple punto muerto que hubiese sido un no sé que hubiese sido una novedad realmente porque no tenemos ningún naruto con gamakichi no tenemos ningún sasuke con a oda no tenemos ninguna sakura con katsuyu pero no ha salido eso no ha salido eso hemos tenido a un sasuke final valley y a un naruto final valley porque son básicamente los de la pelea del final valley del valle del fin porque uno tiene al kurama de tres cabezas detrás y el otro tiene al susano perfecto el modo samurai con la flecha de indra etc o sea que son dos narutos final son dos nuevos final valleys tenemos a otro naruto final valley y otro sasuke final valley pero después de haber visto a sakura a mi parecer ha sido una muy mala decisión una muy muy mala decisión porque podrían haber salido cartas auténticamente bonitas y que bueno venían mucho al pego y aquí lo tenemos tenemos a esta nueva sakura que obviamente ya me la he comprado porque es una cartaza os recomiendo comprarla si o si y encima están rebajadas normalmente recordad que este tipo de unidades están a 20.000 moneditas y ahora están a 16.000 así que haceros el personaje full dupe os cuesta muchísimo menos bastante bastante menos y básicamente es una cartaza lo interesante o lo curioso que es de The Last repito si hubiesen salido naruto y sasuke de The Last hubiese sido muchísimo más novedoso y hubiese llamado muchísimo más la atención mientras tanto pues tenemos otro naruto final valley entre comillas y otro sasuke final valley no sé creo que es una oportunidad perdida como os he mencionado al principio yo soy el primero que critico a este juego y creo que son estúpidos bastante estúpidos porque toman unas decisiones a la hora de sacar personajes a la hora de hacer que parece que no escuchan a la comunidad en fin tampoco saben hacer celebraciones lo hemos estado hablando esta mañana en el directo y a mi parecer simplemente hace muy buenas celebraciones pero siempre es la misma entonces no hay nada novedoso no hay nada que digas wow esto es súper súper interesante pero bueno nos hemos quedado otro aniversario sin la animación de los humos nueva seguimos diciendo eso que he mencionado en varias ocasiones y que mucha gente comenta por los directos que es que aún no han cambiado la arquitectura del juego y que cuando cambie la arquitectura del juego se podrán permitir hacer ese tipo de cambios pero la verdad es que mucha gente ya está cansada de esperar incluido yo yo también quiero quiero cosas nuevas en el juego y la verdad es que se están se están echando en falta pero bueno tenemos esta nueva sakura que de verdad una cartaza compradla y aparte como curiosidad o como detalle obviamente aparte están todas 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 las cartas de esta tienda del pvp disponibles para comprar todas las copias y rebajadas así que si queréis cualquiera de las cartas que están aquí en la tienda del pvp no os olvidéis compradlas porque son muy pero que muy buenas mi recomendación omoi por encima de todo porque es esa carta free to play skill que necesitas sí o sí y luego habría cartas muy interesantes como maito dai ino pain también tendríamos por aquí el torune que a mi me gusta como carta que aplica state damage pero bueno tampoco es la gran cosa luego tenten que es un body que hace muchísimo daño contra hard bueno muchísimo ya sabéis bastante daño contra hard y esta es un ave el resto de cartas pues bueno por ejemplo de la hanabi no me acuerdo no os voy a mentir no me parece no me acuerdo así que no voy a mentir luego el han era una basura creo que sí prácticamente seguro que el han era una basura y el asura prácticamente lo mismo y el sai del sai tampoco me acuerdo no os voy a mentir el kakashi básicamente de los que me acuerdo será por algo así que repito 100% omoi 100% aunque no podáis comprar todas las copias una es más que suficiente aunque si podéis comprarlas todas mejor que mejor y bueno pues el resto de cartas que había mencionado así que una buena actualización en el anterior aniversario nos pusieron solo una copia de cada una de estas cartas para comprar y ahora podéis comprar todas así que podéis haceros cualquiera de estas cartas full dupes e incluso si ya las teníais pues plantearos el hecho de hacer otra por si queréis vaya que son todas muy pero que muy buenas aparte de todo lo demás también está rebajado ¿vale? por si queréis comprar este tipo de objetitos también los podéis comprar pero bueno pero bueno no tengo mucho más que hablar la verdad más allá del tema del pvp obviamente ya se ha abierto la qualifier league yo ya estoy clasificado para la siguiente five kage league y os voy a enseñar por aquí cuál es la recompensa que bueno imagino que ya lo habréis visto muchísimo por twitter si es que me seguís por twitter que ya lo he estado mencionando esta mañana y es que la siguiente recompensa de la five kage league es esto y es muy bonito es muy 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 bonito tendremos un nuevo Edo Madara sabéis que normalmente me quejo de que haya tantos Uchijas pero es que en este caso está muy guay y bueno siguen la temática de estos personajes de five kage league que son muy pero que muy pero que muy buenos y que suelen tener o suelen coger a los personajes más importantes del anime tuvimos a Naruto Sasuke Kakashi Itachi Minato Pain y ahora tenemos a este Madarita que bueno ya veremos que más sale sinceramente me gustaría ver una Sakura basta de hacerle bullying a Sakura me gustaría ver una pero bueno habrá que esperar para saber si la siguiente five kage league tenemos algún tipo de recompensa extra pero por último vamos a echarle un ojo a las ninja trallas que como veis por aquí no sé si lo pondrá si no me meto en la información por aquí que por cierto multis gratis no sé si lo he dicho multis gratis hay multis gratis podéis conseguir a los personajes nuevos totalmente gratis tenemos una semana más de multis gratis así que dadle caña si lo he dicho dadle caña porque bueno siempre podéis ahorrar las perlas tirad los multis gratis y si por lo que sea no os ha salido suficientes cartas o queréis aún más dupes o etcétera pues luego ya tiráis podéis esperar una semanita que solo es multis gratis una semanita y luego ya decidís que hacer pero bueno tenemos a los nuevos personajes que tienen esto no lo he mencionado las nuevas normas nuevas normas una de ellas que se ha mantenido por favor que no la quiten nunca espero que eso esté siempre ahí no sé en titles no se pueden repetir personajes en el pvp gracias espero que esto se mantenga siempre repito y luego tenemos una special rule que aumenta la velocidad de unidades hard y unidades body que son los elementos del nuevo naruto body y el nuevo sasuke hard en 50 esto obviamente no solo beneficia al naruto y al sasuke sino que beneficia a todo el elemento body y a todo el elemento hard lo cual cambia mucho el meta sobre todo teniendo en cuenta que recordad que las cartas más rápidas suelen ser ese minato ese esa hinata ese son cartas todas bravery y wisdom y la verdad es que esto mola mola que que las cartas estas reciban 50 de velocidad extra porque cambia mucho el meta hace que haya muchísimos equipos mucho más variados que cartas muy buenas como tal ya el naruto final valley ese shikamaru skill ese shikamaru hard perdón el de los stuns ese sasuke final valley todo ese tipo de cartas que eran ya de por si muy buenas que ahora corran 50 puntos de velocidad más es una muy muy buena noticia si es que por ejemplo os faltan unidades de otro tipo de de otro tipo de elementos del elemento skill del elemento bravery del elemento wisdom así que a mi personalmente me gusta mucho hay gente que se está quejando de esta regla a mi me gusta porque obliga a modificar los equipos porque se nota muchísimo el buffo muchísimo muchísimo así que ya veremos pero como os mencionaba pues vamos a hablar también de las misiones limitadas que han añadido nuevas misiones limitadas con el hecho de subir a tier ese de subir a tier cosas esto ya lo vimos cuando las ligas eran KGE eran Jhonin esas cosas que sabéis que me gustaban muchísimo más eso ya lo vimos en su día que había misiones por completar esas por llegar a esas calificaciones a esos rankings que te daban perlitas y aquí que es lo que tenemos pues básicamente tenemos nuevas misiones de las distintos ninja trials del rank C del rank B y del rank A en las cuales pues hay auténticas barbaridades hay cosas desde cosas normalitas las cuales bueno no están nada nada mal pero también tendríamos cosas muy 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 locas por ejemplo en el rank que nos hacen jugar un total de 6.000 partidas ganar no jugar no ganar 6.000 partidas por 6 perlas sinceramente esto es algo que se va a mantener durante muchísimo tiempo así que no os preocupéis el hecho de que sean 6.000 partidas pues bueno no pasa nada porque ya las haremos en algún momento acabaremos haciendo 6.000 partidas lo que no sé si esto escalará que después de esas 6.000 vendrán 12.000 porque por ejemplo por aquí sí que he visto que algunas misiones sí que han escalado como por ejemplo que he hecho gana en la qualifier league 10 veces y ahora se habrá puesto una misión que será de gana 40 veces o 20 veces por aquí así que bueno son nuevas misiones que nos van a traer perlitas y nos van a traer otro tipo de materiales como estáis viendo por aquí lo cual es una muy muy buena noticia repito no sé hasta qué punto se irán actualizando etcétera etcétera pero parece ser que se van a actualizar bastante así que nuevas cositas que hacer relacionadas con el pvp yo lo que voy a hacer va a ser aceptar todos los rewards a ver si encontramos algo más y aparte también tendríamos esas nuevas misiones limitadas que también están relacionadas muchas de ellas con el pvp para conseguir nuevos tickets así que dadle caña aunque ya os hayáis clasificado como es por ejemplo mi caso dadle bastante caña para conseguir más de estos tickets y poder seguir tirando la banda de tickets a ver si conseguís a ese maravilloso Hashirama Samurai que es lo que quiero yo y que es lo que voy a hacer ahora mismo vamos a tirar este single y me despido básicamente porque recordad estoy en directo en Twitch lo tenéis abajo en la descripción pasaos por favor durante esta semana es muy importante para mí sé que suena un poco triste decirlo así pediroslo de esta manera pero si queréis apoyar el contenido si queréis apoyarme a mí pasaos por los directos que ayudáis infinito vamos a ver si tenemos suerte y sale un doradito seguimos buscando a ese maravilloso Hashirama Samurai yo no tengo mucha esperanza ya la verdad es que este aniversario me ha ido muy pero que muy bien ya lo sabéis repito si no habéis visto los multis estos de pvp los veréis dentro de ahí relativamente poco no me puedo quejar absolutamente nada pero bueno ese Hashirama Samurai me tiene muy tilted gente que queréis que le haga en fin nada más repito estamos en directo en el enlace en la descripción nos vemos ahora mismo hasta luego muño 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 CC por Antarctica Films Argentina